Universidad Tecnológica de Tabasco Soy un convencido de que además de robustecer los esquemas de promoción, la clave está en elevar la calidad académica, en brindar alternativas de formación integral, en consolidar a la universidad como la mejor opción para prepararse, afianzar competencias y destrezas, encontrar empleo y emprender negocios.